En búsqueda de la atención a las problemáticas, necesidades y comentarios de la ciudadanía, personal de distintas áreas de El Imparcial acudieron a la Colonia Ley 57 para recibir las inquietudes de los vecinos como parte del programa El Imparcial Contigo. A partir de las 9 de la mañana del pasado 5 de octubre, un equipo de esta casa editorial se dio cita en las inmediaciones de la Unidad Deportiva La Naranja, ubicada en Avenida 13 entre Reforma y Monteverde, para detener a las personas que presentaron reportes, denuncias, entre otras cuestiones. Además, se realizó un recorrido por las calles de dicha colonia, donde se visitaron a distintas familias para recabar peticiones, quejas e historias de vecinos populares. Un barrio tranquilo es como las primeras habitantes de El Imparcial Contigo, aunque manifestaron que existen problemas como robos, fallas del drenaje, mal estado de las calles, falta de seguridad vial, entre otros. En punto del mediodía, culminó la jornada del programa El Imparcial Contigo, mismo que obtuvo una gran respuesta de la comunidad, quienes atendieron la invitación de expresar su voz ante este medio de comunicación. Para El Imparcial.com, Juan Enrique Hernández.